...de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular, siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. El huracán que está azotando a los Estados Unidos y que destrozó buena parte del estado de la Florida nos permite algunas reflexiones importantes que no son de orden técnico, pues que vamos a saber nosotros sin casi nadie sabe nada sobre los huracanes. Distinto de que existen, que son, se sabe cuándo se levantan, se sigue su trayectoria y se estiman trayectorias posibles y se estima la posibilidad de los daños que vienen. A propósito de esos daños, alguien decía en Colombia que los gringos eran muy exagerados cuando se estaban tomando previsiones y se estaban dando las órdenes para las evacuaciones, para los cuidados, para las alarmas. Los gringos son muy exagerados. No tenían ni idea de lo que estaban hablando. Y nosotros no tenemos idea de lo que era un huracán. Nunca lo vivimos. Porque hay una cosa segura, segura hasta donde las cosas pueden ser seguras, de que el huracán nace y se desarrolla y desemboca más al norte de donde estamos. No somos víctimas de huracanes. Entonces, lo fuimos un poco en la isla de Providencia y prácticamente acabaron con ella. Algo no muy distante de un huracán, pero en todo caso nada parecido a un huracán de categoría 4, de categoría 3 o de categoría 2. Los huracanes. Estos señores nos ponen a meditar en lo poco que somos. Nos ponen a meditar en las dificultades que tenemos para sobrevivir. Nos ponen a meditar en nuestras relaciones con la naturaleza. Somos brisnas de hierba en las manos de Dios. No somos nada. Ni siquiera la más alta tecnología del mundo. Ni siquiera el mayor poder que hay sobre la tierra, que es el de los Estados Unidos, puede enfrentar un huracán. Es imposible. Es imposible. Un huracán viene y todo lo que hay que hacer es tomar precauciones para que no se lo lleve a uno. Para que se disminuyan los resultados letales. Para que la gente pueda sobrevivir. Nada más. El huracán viene, el huracán pasa y el huracán se va. Y se sabe del huracán cuando nace. Y se sabe del huracán cuando existe y cuando toma camino. Antes no se tiene la menor idea de cuándo va a nacer un huracán. Y cuándo va a atacar un huracán. Y por dónde va a atacar un huracán. Estamos muy lejos. Tal vez la ciencia se desarrolle en el sentido en que estas preguntas se puedan responder. Pero somos brisnas en las manos de Dios. Los efectos que dejó el huracán ahora los podemos ver. Antes simplemente teníamos la noticia. Un huracán tremendo azotó Luisiana. Pasó por tales partes. Dejó tales daños. Y fotografías dramáticas. Las vemos ahora en video. Todo lo podemos presenciar. La tecnología nos ha permitido acercarnos a la magnitud de estas advertencias que la naturaleza le hace al hombre sobre lo poco que somos. El huracán Gion pasó por la Florida. Volverá a entrar. No se sabe con cuáles efectos. Parece que viene o va a Carolina del Sur. Parece que va a Carolina del Norte. Viene desde el mar. Otra vez dentro de la tierra. Otra vez las alarmas. Otra vez los cuidados. Otra vez la preocupación de la gente. Cultivos que se perderán. Tierras que dejarán de ser cultivables mucho tiempo. Barcos que se lanzan como hojas de papel sobre la orilla vueltos pedazos. Edificios sumergidos. La catástrofe de un huracán. Qué pocos somos. Qué poca... Qué poco justificada es nuestra arrogancia frente al mundo de la naturaleza. Frente a los hechos de Dios. Somos brisnas de hierba en las manos de Dios. Las figuras, las ideas, las visiones que hemos tenido del huracán nos lo demuestran. Y nos parten el corazón. Y nos llevan a la solidaridad. A los cubanos. De los cubanos detestamos su sistema político. Lo que ustedes quieran. Pero son nuestros hermanos. Y verlos sufrir como están sufriendo por un huracán que apenas empezaba. Es un deber de humanidad. Cuba está en una situación terrible. Por obra del comunismo de sesenta y tantos años. Pero este huracán la ha dejado en condición todavía mucho más aflictiva. Y la Florida, donde hay tantos amigos colombianos. Donde hay tantas familias de colombianos que se fueron al exterior a buscar una vida mejor y que la encontraron. Y que ahora, como dicen tantos, una vez que son interrogados, tocará empezar de nuevo. Cuando empezaron de nada, tienen que volver a empezar. Porque pasó el huracán. El huracán. La mano de Dios. Los designios de Dios. El poder de la naturaleza. Y esto no es obra del calentamiento global. Huracanes han existido siempre. Estos fenómenos como el huracán, como el terremoto. Tantos fenómenos naturales han existido desde hace siglos. Y de ellos hay noticia histórica. Noticia histórica que se pierde en el tiempo. Y el hombre vuelve a su arrogancia. Vuelve a su creencia. De que es el dueño de la naturaleza y de que puede hacer con ella cuanto se le antoje. No. En la naturaleza manda Dios. Y somos, queridos amigos, definitivamente, como lo ha probado este huracán, una vez más, brisnas de hierba en las manos de Dios.